¡Qué rico, qué rico! Viernes y de buenas noticias, porque encontramos a Fernando del Solar en una alfombra roja. Lo vimos muy bien, muy sanito. Si sale, es que está bien, ¿verdad? Exactamente. Quiere decir que está bien. Ya ves que hubo muchas especulaciones sobre su estado de salud. Nos dice cómo va y ¿saben qué? Comparte los planes de boda, porque de que hay boda el otro año, hay boda. ¡Ándale! Fernando del Solar reapareció muy animado en un evento que busca crear conciencia en contra del cáncer. Acompañado de su prometida, Ana Fierro, confesó cómo se encuentra de salud. Lo acabo de platicar, no fue una complicación por nada raro, nada malo. Me operé la nariz, porque tenía una disfunción al respirar, después de tanto tratamiento, de lo que me habían entubado, operado, y no podía respirar bien, tenía un seno paranasal tapado. Bueno, fue la verdad por un tema mecánico. El argentino no paró en halagos, hace a su futura esposa con quien ya prepara boda. Miren qué chulada. Gracias. ¿Y sus chinos? Sí, emocionada realmente ya el otro año. Estamos viendo ya lo del vestido. Va a ser muy chiquito, porque con todo esto del COVID, pues bueno, tenemos que tener todas las medidas de seguridad. Entonces, realmente va a ser con la familia, un poco viejitos y todo, pero estamos muy contentos. La verdad es que creo que hemos hecho una buena pareja. Confesaron que no planean agrandar a la familia. No, 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 ya, cerramos la fábrica. Sí, sí, yo tengo ya una hija, tenemos dos ya, yo tengo otros dos más grandes, no están conmigo, viven en Chicago, estudian en Chicago, en Estados Unidos, pero no, ya tenemos cinco, ya somos siete en total. No, ya llenamos el coche, ya sigo practicando, seguimos, seguimos practicando, por supuesto, pero no, esperamos que los hijos crezcan y ya poder pasear nosotros de otra manera, ¿no? Hace unos días, el actor celebró en familia el cumpleaños de su hijo Paolo, con una sorpresa muy especial. Enormes, Paolo acaba de cumplir años, el chiquitín ya cumplió diez, así que fue un regalo para toda la familia, nos fuimos a hacer un viaje en globo. Llevábamos mucho tiempo encerrados, dijimos hagamos algo distinto, estuvo padrísimo, fue un regalo increíble para todos, ¿no? Sí, para todos. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Se le ve muy bien, ¿no? Se le ve feliz y enamorada. Oye, eso sobre todo te iba a decir, aquí está este meme que dice, quédate con quien te vea como. ¿Se fijaron cómo Fernando la veía cuando ella platicaba? O sea, esta cara de amor, de admiración. ¿Dónde? ¿Qué bonito ver a la pareja así? De complicidad, mirada. Mirada este borreguito. Exacto. ¿Seguirá representándolo Héctor? ¿Sigue siendo su representante este, el que fue ex marido de Lidia Ávila? ¿Seguirá todavía? No, ya no. ¿Ah, ya no? Ya no, ya no. Pablo Lauría, ya no. Él, exactamente. Ya está yo otra persona. Mira. Muy bien.